Hace poquito se hizo viral un video donde yo explicaba que les apagué la música, la bocina una vez. Pero la gente no sabe la realidad. Lo que conté es algo que se vivió durante dos minutos. Versus, llevamos más de 70 remodelaciones y construcciones de los salones. Entonces convivimos muchísimo con ese equipo, que son albañiles, piseros. Sí, hay un cariño, güey. Sí, claro que hay un cariño. O sea, tenemos trabajando 12 años con ellos. Por supuesto que les agarras cariño, los conoces y que la gente no ve lo que hay detrás. Ese video que yo platiqué, que una vez les quité la música y X, me vale un kilo y medio lo que pienso la gente, cuando no saben la verdad. A lo que iba es que también es gente muy comprometida. Que oye, aquí se van a quedar dos semanas y a veces el ingeniero les dice, oigan, pues aquí se pueden quedar a dormir. Y hay gente que se queda a vivir ahí un mes en travesuras por decisión propia, no que los forcemos. Ah, no, pues yo aquí me quedo, aquí duermo, aquí duermo. Se ahorran el camión, se ahorran la gasolina. Y hay algunos que no son ni de aquí. Sí. Entonces, no es que nosotros los obliguemos a que trabajen todo el tiempo, pero ellos se arreglan en sus horarios, pero duermen en travesuras, comen, van al baño. O sea, se crea un vínculo donde dices, oye, están pasando su trabajo de esta manera y no sabes que están viviendo allá. De acuerdo, totalmente. Hace poco nos enteramos de una situación de uno de los trabajadores, no sé si decirlo. Yo creo que no. Digo, no el nombre, pero sí la situación, pero tampoco lo ves. Pero había niños involucrados en la situación que le pasó a esa persona, muy lamentable. Y güey, cuando nos enteramos, pues te duele. Porque no deja de ser alguien que ha trabajado con nosotros muchos años, güey. Sí, que nos tocó conocerlos incluso. Claro, claro, güey. Entonces, cabrón. Y días después de eso, te estoy hablando a lo mejor, como no estábamos en ninguna construcción y remodelación tampoco. Estábamos a punto. Estábamos, sí. Estábamos. Sí estaban haciendo un trabajo. Estaban haciendo un trabajo. Pero a lo que me refiero es que no estábamos en ninguna remodelación o construcción. Pero sí estaban haciendo un trabajo. Me toca verlo días después. Y ya lo saludo y todo, pero dices, cabrón, o sea, la interesa, güey. Y trabajo físico y a cansarte otra vez. Está muy cabrón. Esa parte la admiro y la respeto. Digo, claro que lo admiro y respeto también en el oficinista. Pero en este tipo de personas creo que me llega aún más. De acuerdo. Vamos a explicar un poquito porque lo que yo platiqué cuando les apagué la bocina fue en pragmático. Vamos a platicarlo aquí para que la gente ladre a gusto. Es que sí fuiste bien gancho, güey. Mira.